Y enviamos, enviamos una de las grabaciones, grabaciones anteriores de Mayitos Ustedes la recuerdan y si no se la presentamos de esta manera, intentaré En mi mente estás como un huracán, que está destruyendo mi sentimiento Desastre total en mi corazón, por no decirme lo que estás sintiendo Sé que para ti soy alguien especial y no quieres hablar Tú sientes lo que siento, ganas de besar a esa persona ideal No sé lo que te está deteniendo Eres tan mujer que te haces derrogar Voy a inventar, te quiero conquistar Voy a buscar algún poeta que me diga Frases bellas y aprenderlas de memoria Y decírtelas a ti Voy a leer el cuento de Romeo y Julieta Para ver si hay manera de que tú También te mueras por mí Me voy a vestir Me voy a vestir de tu superhéroe Te llevaré al cielo que volar no se puede Y te cantaré Canciones de amor A ver si logro con eso Tenerte Intentaré El amor Simplemente El amor Eres tan mujer que te haces derrogar Voy a intentar te quiero conquistar Voy a intentar robarte un beso Para ver si tengo suerte Y con eso logro que te enamores de mí Sé que tú eres la bella y yo la bestia Pero así de igual manera Me convertiré en un príncipe por ti Me voy a vestir Me voy a vestir de tu superhéroe Te llevaré al cielo que volar no se puede Y te cantaré Canciones de amor A ver si logro con eso Tenerte Intentaré Te llevaré al cielo que volar no se puede